que no, vamos a aprender a sumar sumar y restar fracciones algebraicas vamos a ver si yo tengo que sumar 2 partido x más 1 o restar menos 1 partido x menos 1 esto es como sumar y restar fracciones ¿vale? ¿qué haces cuando tú sumas y restas fracciones? por ejemplo 3 medios menos 1 cuarto o menos 1 tercio lo primero que hace es el mínimo común múltiplo de los denominadores pues el mínimo común múltiplo de esto y de esto es x más 1 por x menos 1 entonces yo tengo que poner las mismas fracciones pero con x más 1 y x menos 1 en el denominador ¿vale? y ahora lo que estoy buscando es una fracción equivalente que tenga este en el denominador entonces como arriba le he metido digo como abajo le he metido un x más 1 arriba le tengo que meter un x menos 1 digo como abajo le he metido un x menos 1 arriba le tengo que meter un x menos 1 fíjate que esta fracción es equivalente a la de arriba pero bueno pero ¿qué pasa? que tiene el mismo denominador que este que es lo que yo quiero que tenga el lato del mismo denominador y aquí le he metido un x menos 1 arriba ¿vale? entonces me queda abajo ahora que tenga el mismo denominador me queda abajo x más 1 por x menos 1 y arriba 2 por x menos 1 menos 1 por x más 1 entonces esto sería abajo quedaría x más 1 por x menos 1 no lo opero yo nunca lo opero y arriba me queda 2x menos 2 menos x menos 1 esto sería x menos 3 partido x más 1 por x menos 1 pero esto es demasiado fácil ¿vale? ¿está enterado o no? igual que si estuviera operando fracciones hace el mínimo un múltiplo pero ese es muy fácil te voy a poner uno un poquito más brejo tú por aquí sabía el chiste ¿no? del indio Thomas ¿no lo sabéis? esto es en el salón yo de ahí mientras estoy haciendo mis cosas ¿vale? espérate hombre ha venido bajo el sarsí joder pedazo de camiseta fénix no tiene historia ¿qué pasa? pobre cíclope pobre cíclope pobre sabá como la marco está en el salón y entre un vaquero hace así las puertas se ve por detrás pasando la de esto de hierba dando vueltas por allí por detrás hirviendo el barman el barman el barman le pregunta al barman ¿está el indio Thomas? dice ¿qué toma? dice pongo un whisky es muy grande ese chiste ¿puedo hacer el otro ya? el otro es este me importa poco lo que hay arriba ¿vale? lo que me importa es lo que hay abajo aquí lo primero que tienes que hacer es factorizar no te voy a hacer esto pero tú haces la ecuación de segundo grado y esto es x menos 1 por x más 2 y esto reconoce un producto notable y x más 1 por x menos 1 y ahora hay que hacer el mínimo común múltiplo de esto el mínimo común múltiplo son factores comunes y no comunes al mayor exponente común el x menos 1 lo pongo no común el x más 2 y el x más 1 y ahora ¿qué hago? ahora veo lo que me falta ¿vale? x menos 1 por x más 2 x más 1 por arriba x más 1 ¿vale? y aquí ¿qué he metido que me falta? el x más 2 por aquí el x más 2 ¿tú qué faltas? ¿tú no? hombre, claro eso cuando preguntas es que no te está enterando ¿lo quieres ver luego? ¿de qué no te está enterando? es que lo suyo es que lo suyo es que lo he preguntado ahora y arriba quedaría 3x más 3 más x más 2 entonces me queda 4x más 5 partido x menos 1 por x más 2 por x más 1 ¿vale? 2x más 1 3x más 1 3x más 1